La rivalidad de los entrenadores se ha trasladado al terreno de juego, ya veremos quién sale victorioso de este tremendo duelo. ¡Nos espera un gran partido! Los dos equipos que juegan hoy están entre los mejores del fútbol moderno. ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. Puede que se lo lleve el que tenga más hambre de victoria. El árbitro concedió tiro libre. Eso puede ser tarjeta. No, no para el árbitro, pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte. Aquí tienen varias opciones disponibles. ¡Buen manejo de la pelota! Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival y el asistente hizo bien al levantar la bandera. ¡Al hueco por el centro! Era innecesario, pero le ha derribado de una manera muy torpe. Señaló el punto de penalti. Aunque el jugador no sufrió daños, el árbitro consideró la entrada merecedora de Roja Directa. ¡Sancionable con expulsión! Buena ocasión de abrir el marcador. Irá a colocarla o rematará con potencia. ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! La verdad es que, Juan Carlos, el arte de los penaltis a mí me encanta. Porque son como dos pistoleros frente a frente. Los dos enfrentados. Al final siempre suele ganar el delantero. Los hinchas se pusieron de pie para celebrar ese gol y animar emocionados al equipo. ¡Qué magnífico ambiente! Parece que quiere darle algo de aire fresco a su equipo. Han abierto el marcador. Me parece que al entrador no le va a gustar ver a su equipo ahora con el marcador en contra. Tienen que intentar marcar para igualar el partido porque si no las cosas pueden irles bastante peor. ¡Gol! Cortó el defensa ese pase. ¡Lanzó el balón hacia el borde del área! El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón. Se fue a córner. ¡Lo lanza al centro! ¡Gol! ¡Ahí está! El partido comenzó a un ritmo frenético. Apenas han pasado 10 minutos y ya hemos visto goles en ambos lados del campo. En cuanto le cayó el balón, la verdad es que no había muchas dudas hacia dónde iría. Un gran remate de cabeza directo al fondo de las mallas. Los aficionados muestran ruidoso su disgusto y desagrado en todo el estadio por ese gol que ha encajado el equipo. ¡Gol! Han logrado empatar 1-1. ¿Reaccionaron e igualaron? Me parece que en un buen momento. ¿Será suficiente para... El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos. Marzena. 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 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Marzena. 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 Balak. Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión. El guardameta no se quedó atrás, sino que avanzó y se hizo con la pelota. Aquí tienen otra buena posibilidad ¡Va hacia el punto de penalti! Los defensas están lentos y no son capaces de quitarles el balón Si siguen así, tarde o temprano recibirán algún que otro gol ¡Buena defensa! ¡Se han escapado por la banda! ¡Dentro del área ahora! Si consiguen centrar bien, podrían adelantarse en el marcador Buena presión ofensiva y saque de banda y en buena posición ¡Quién remata! ¡Volando ya portería! La intención era buena, pero el tiro salió demasiado desviado Le salió un centro perfecto, de esos que ya son casi un gol Pero está claro que no remataron bien, porque el balón salió desviado ¡Casi media hora de la primera parte! ¡Xavi! ¡Buen balón a la banda! Logró alejar el peligro ¡Balak! ¡Buen balón por detrás de la defensa! ¡Qué ha hecho! ¡Perdió ese balón! ¡Ahora buena ocasión! El despeje del guardameta envió la pelota a córner ¡Va al centro! ¡Tienen otra oportunidad! ¡Han marcado y se adelantan otra vez! Se relajaron y dejaron que el contrario reaccionara Pero este gol les vuelve a poner de nuevo por delante Otro gol de excelente factura, ¿eh? Y el remate de cabeza precioso y bien dirigido además La verdad es que no creo que el portero tuviera ninguna opción Un gol separa a ambos equipos Bueno, han marcado Y ahora es el momento clave en el que el entrenador les va a decir que contengan al rival Que aguanten un poquito el partido Que enfríen el partido para que llegue el descenso rápido Justo el hueco y por detrás de la defensa Le pega al área El portero la tapa Corto Vila Silva Villa Silva Cortó bien el balón, pero puede que ahí se esté complicando las cosas Si logra centrar bien, pueden marcar otro gol Lanza un tiro cruzado abajo Saque de banda en una buena posición Sacarán el largo Y lanza directo al área Villa Santi Xavi Sergio Ramos Ha marcado un gol en este partido Zinkel Habrá dos minutos de prolongación ¿Podrá marcar? Villa Xavi Y se la da de nuevo Están subiendo de nuevo el balón y tienen que hacerlo Pero deben ser más incisivos y determinantes arriba si quieren conseguir algo Aquí tenemos otra buena oportunidad Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro Entró tarde y cálculo mal Cabecea bien Eso es muy fácil para la defensa Suena el silbato final de la primera parte Van por delante, pero no creo que sus seguidores estén muy contentos A su equipo le falta intensidad y no parece tener mucha inventiva en ataque Además su juego es muy previsible Estamos preparados para una prometedora segunda parte Dos a uno en el marcador Empezó la segunda parte ¿Qué fútbol nos ofrecerán estos dos equipos? A pesar de ir perdiendo han decidido no hacer ningún cambio Da la impresión de que le quieren dar la vuelta al partido con los mismos jugadores Y lo intenta ahora No hay que precipitar, se lo mandó a la izquierda Bueno, me parece mentira de verdad que estando solo en el área sin presión No sea capaz de marcar Sergio Ramos No detuvo la defensa Marchena Silva Xavi Villa Me dicen ahora que algunos jugadores están calentando en la banda No intentó ir a por el balón Tiro libre Será interesante ver qué efecto tiene esta decisión del entrenador en el partido Está a mucha distancia Ahí está Xavi Una buena combinación Buena presión ofensiva Y saque de banda y en buena posición Ojo al tiro libre desde esa posición tan peligrosa Es una gran oportunidad para disparar a portería Lo intenta de cabeza Gol, empataron Se colocó en posición ideal para tirar y lo metió Este gol les dará la inyección de moral que necesitaban para ir a por el partido Un tiro libre muy bien lanzado No es fácil hacerlo mejor ni siquiera en los entrenamientos Tiró con gran precisión, colocación y velocidad Vaya partido dos goles cada uno y quién puede asegurar que no habrá más Vaya momento para empatar Los entrenadores están contentos y vibrando más que nunca con la emoción del gran fútbol Porque ningún equipo está dispuesto a ceder hasta el final ¡Está increíble parada del guardameta! ¿Podrá encontrar hueco? ¡Iba a intentarlo! Aunque el portero llegó al balón no fue una acción muy convincente El defensa tuvo que despejarla después ¡Gol! 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 ¡Gol adentro! Se han recuperado del mazazo del empate Y están otra vez con ventaja en el marcador Mira Juan Carlos, una jugada como esta Por mucho que lo ensayes en el entrenamiento En el partido tiene que llegar en un momento de inspiración ¡Gol! 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 Pierden por un gol ¿Podrán empatar? Bueno, encontraron un buen hueco por donde colarse Para marcar el que pudiera ser el gobernador Si es así, será un buen premio a su interés y a su negativa rendirse Sigue moviendo el balón buscando todavía huecos en la defensa Pero quizás debieran también ensanchar el campo y tirar desde lejos Se encontraba el fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta ¡Gol! 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 ¡ Qué gran centro ras del suelo, pero lamentablemente le pegó muy mal Prueba suerte, y la dejó caer Y el portero pudo desviarlo, es córner ¿Quién espera ahí en el centro? Buena oportunidad, pero la tiró por la borda Le arrebató el balón, bien defendido ¡Gol! ¡Ahí está! El partido se equilibra ahora, pasados bastantes minutos de la segunda parte Seguro que están mucho más animados, quizás vayan a por la victoria Coordinó perfectamente su carrera y buscó un hueco entre los defensas, ¿eh? Luego solo tuvo que correr a por ese balón y va a tirar al portero ¡Gol! 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 ¡Gol Han transcurrido casi 75 minutos de partido El defensa lo adivinó con rapidez Silva Entraba fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre Sí, el árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca amarilla por esa entrada bastante fea que no debió hacer También pudo ser roja y parte del público así lo reclama Mal pase cortado Le entró en falta e indicó tiro libre Aquí tienen otra buena posibilidad Eso se llama fuego mediocre Malak Directo al espacio libre en la banda Y salió el balón Despeja Buen pase al hueco por el centro Buen balón adelantado Demostró sus buenas cualidades defensivas El final se acerca y hay igualdad en el marcador Marcará alguien aquí Y Finkel Marcará Se hallaba por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando fuera de juego Buen cabezazo Buen cabezazo Buen cabezazo Santi Sergio Ramos No entró No entró Dos minutos de tiempo adicional Aquí tenemos otra buena oportunidad Paró en seco el ataque rival Despejó con el pie Marcelli 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 No importa las veces que lo hayas hecho porque hasta los jugadores más habituados a tirar Gol Tiró con maestría Sin duda alguna es uno de los mejores lanzando desde los 11 metros Nos lo va a demostrar Gol, también lo convirtió Empate a uno Lo transformó bien eh Y no le pudo la presión Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador Es una espléndida parada Fue más listo que el lanzador eh Es como si el portero supiera hacia dónde iba ir la pelota Buena parada Gol Y por el centro Tranquilo y consumo cuidado Coloca el balón Todo el mundo en el estadio contiene la respiración La tensión es enorme Gol, gol, la tiró al centro Chutó bien y el balón besó la red Gran precisión en el disparo Tiro alto Es el riesgo de lanzar por arriba Se le fue demasiado alto y por encima del travesaño Una pena eh Porque al portero hay que exigirle bastante más Lo hizo La puso en la derecha Poco a poco Poco a poco y sin parar aumenta la presión sobre los lanzadores Y la tensión en el estadio es enorme Ha sido gol E engañó al portero haciendo que se tirara al otro lado Supongo que solo tienen una cosa en mente Conseguir el gol para seguir vivos en el partido Lo paró Lo paró Terminó el encuentro Ese lanzamiento les da la victoria final Con él llegamos a la conclusión del partido Los espectadores festejan el tanto que les da el triunfo Encuentro muy igualado Empatados después del tiempo reglamentario Se ha llevado la victoria El equipo que mejor soportó la presión para el lanzamiento Encuentro